En el centro de Berlín, el espléndido edificio de arquitectura renacentista, el Martin Gropius Bau, dejó de fungir temporalmente como museo para albergar al mercado fílmico europeo en el marco del Festival Internacional de Cine en la capital alemana, la 67ª Berlinal. En esta edición, México fue seleccionado para ser el primer país en foco del mercado fílmico europeo. Hasta el 19 de febrero, el Martin Gropius Bau será el lugar donde se negocian los contratos para la venta de derechos y de distribución en todo el mundo. Los diferentes países de la comunidad internacional están ahí presentes con stands de una colorida diversidad, en los que se ofrecen contactos e información para otros expositores, para visitantes y para agentes de negocios. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.